Hola, soy Horacio El Singer, director de Letras del Ente Cultural de Tucumán. Para mí es un placer saludarlos en el marco del ciclo literario Cuentos para Disfrutar en Primavera. Este ciclo consiste en la lectura de una serie de cuentos realizadas por sus propios autores. Entonces, hemos tratado de brindarle a través de una serie de distintos cuentos una muestra variada en la narrativa tucumana. Espero que lo disfruten. Hola, mi nombre es Álvaro Estudillo Matalía y voy a leerles un relato que forma parte de mi libro Kikirimichi. El relato se llama El hombre misterioso. Una vez más, el hombre a los pies de mi cama me visita. Como todas las noches, me mira en silencio con sus profundos ojos, a veces marrones, a veces celestes. Las manos en los bolsillos, la camisa prendida hasta el cuello. La barba de un día. El hombre a los pies de mi cama no dice nada, pero cuestiona mucho. Un amigo de la infancia olvidado, el compañero que me molestaba en el colegio, algún viejo amor, mi padre muerto. A veces me canso de él y cierro mis ojos hasta conciliar el sueño. Ese hermoso escape de la realidad. En la madrugada abro mis ojos y el hombre ya no está. Se mezclan el pasado, el presente y el futuro. Se mezclan. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A veces los minutos parecen horas y otras las horas minutos. Es de noche y el hombre a los pies de mi cama vuelve. ¿Será feliz? Difícil saberlo. Puedo conjeturar que acaba de venir de un velorio o de un parque de diversiones. No sé. Sus ojos parecen tristes, pero su sonrisa de dientes blancos dice lo contrario. No sé si está aburrido o divertido, si tiene hambre o sueño, si le hace frío o calor. ¿Importa? Duermo. Despierto en mitad de la noche con maullidos de pelea en el terreno baldío de la par. El hombre a los pies de mi cama sigue ahí con sus interrogantes. Sus ojos han cambiado. Ahora son marrones, las manos siempre en los bolsillos. Sus ojos esconden más de lo que soy capaz de imaginar. Hoy opté por cuestionarlo yo. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Por qué estás acá? Silencio. El sueño llega otra vez. Otro maldito amanecer. Extraño al hombre a los pies de mi cama. Sé que lo veré esta noche. Hago mi rutina diaria, bañarme, desayunar, leer un poco, el almuerzo, la siesta, los mates de la tarde, mi música favorita. La cena. Por fin, la noche. Me recuesto boca arriba en la cama. Mi rígido cuerpo desnudo, cubierto tan solo por una sábana, espera su llegada. Pero el hombre a los pies de mi cama nunca llega. Pasaron ya 25 años de su visita y hoy por fin me libero de él. Lo extraño. Ahora es tiempo de comenzar mi vida. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.